¿Te acordás de este spot de campaña del Frente de Todos? Sí, a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Bueno, el martes 25 de enero, el gobierno envió el temario para las sesiones extraordinarias en el Congreso. Y destaca la ausencia de la ley de humedales. De esta manera, la ley pierde estado parlamentario. En el 2021, tanto el oficialismo como la oposición de derecha hicieron de todo para cajonearla. Mientras tanto, incendios en el delta del Paraná arrasaban con 500.000 hectáreas de humedales. Los humedales en Argentina abarcan una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados. Un 21.5% del territorio nacional. Son regiones que cuentan con una biodiversidad enorme. Aportan a evitar inundaciones. Son claves para las comunidades que habitan en ellas. Y son grandes almacenes de carbono. Lo que ayuda en el esquema de mitigación del cambio climático. Sin embargo, una ley que sí llegó al temario fue la ley de régimen de fomento al desarrollo agroindustrial. Junto a la pérdida de estado parlamentario de la ley de humedales. Ambas son grandes noticias para el agronegocio. Y las inmobiliarias que buscan avanzar sobre estas zonas amenazadas para hacer negocios. Queda claro que para el gobierno y la oposición el cuidado del ambiente era solo una promesa de campaña. Y que vale más el monocultivo y la especulación inmobiliaria que la biodiversidad. Junto a miles en las calles y llevando este reclamo al congreso. El frente de izquierda luchó por el tratamiento de esta ley. Y plantea que es necesaria la movilización. Como demostraron las luchas de Mendoza por la 7722 y Chubut contra la megaminería. Para ponerle freno al extractivismo y la destrucción del ambiente.